Carmen Vanessa Brites llegó hasta la comisaría número 68 del barrio Jardín de Camberetá para formular una denuncia referente a la desaparición de unas herramientas y luego de un rastrillaje por parte de los uniformados se logró la recuperación de estos elementos y la captura del presunto autor del hurto. El día de ayer, siendo a las 13 horas, se recibió una denuncia en esta comisaría por un supuesto hecho de hurto domiciliario. Ocurría un día antes, es decir, el 18. Resumirían las horas de la mañana, aproximadamente las 12, 12.30 horas del interior de una vivienda ubicada en el barrio Valdés. De inmediato personal de esta, al recibir la denuncia, hicimos un rastrillaje por la jurisdicción y por la característica dada por la víctima, visualizamos a un sujeto de sexo masculino en la vía pública donde se logró su aprehensión y derivó hasta la comisaría para mejorar la evaluación. La denuncia fue radicada por la señora Carmen Vanessa Benítez, para vaya mayor de edad, específicamente una caja de herramientas varias y una perforadora de color celeste. Una de nuestras comisarías, él aprendió, compensó su autoría y que ya comercializó todos los objetos. También fuimos hasta una vivienda ubicada en el barrio Valdés, donde conversamos con la señora, la dueña de casa, quien amablemente había entregado, diciendo que había comprado de buena fe, los artículos que él mismo había ofertado. Esta persona queda a disposición del Ministerio Público y según los propios uniformados, él mismo afirma que volvería a cometer este tipo de hechos una y varias veces más.